¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera Wixo 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 ¡Ay, güey! ¡Fuera, pinta, 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 pinta! ¡Fuera, pinta! ¡Fuera, pinta, pinta, 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 pinta! ¡Fuera, pinta, 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 pinta A la bruja y la yesera dicen que les ha ganado Al porfirio y la tira también se las ha llevado Barril y pico laguna ya lo han mirado correr El estado de Durango nunca lo han visto perder Es un caballito criollo de mi compita Javier La patriota y la chabela también